¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a lo mejor de la fecha. Aquí estamos ya en modo lo mejor de la fecha. Y esta es la primera de este partido, la transición, todo lo hace bien Luis Fernando Miranda. El pase para Sarmiento y ahí, el control se le va largo y por eso lo apura David González, termina definiendo mal el ex atlético nacional. Era el comienzo del partido, un muy buen primer tiempo del Cúcuta Deportivo. Pero mejoró desde lo actitudinal, pero también con algunos movimientos. Después del ingreso de Marulanda, pasando a la izquierda a Perlaza, cambiando los extremos que no habían gravitado en la primera etapa. Hablo del poderoso que sueña con la clasificación. Estamos en lo mejor de la fecha y saludo ya a mis compañeros, don Juan Felipe Cadavid. Juan, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha. Ganó el poderoso que tiene un goleador enorme como Germán Ezequiel Cano. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para usted, para el profe Peláez, para Camilo Sixto y para toda la gente. Tres goles, un hombre que, como ya es costumbre en las últimas temporadas, se pone goleador en la tabla de goleadores. Y el tema en el Deportivo Independiente Medellín es acompañarlo con una clasificación como para que pueda luchar también el título. No va a ser fácil, pero el triunfo de hoy vuelve a meterle al Deportivo Independiente Medellín, que estoy con usted, jugó mejor en el segundo tiempo, en el primero. Claro que sí. Bueno, ya vamos a saludar a los demás compañeros. Aquí está, de Tacangas Castro, y bien, por David González, siempre elegante, enorme, el profe Juan José Peláez. Profe, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Felipe, Camilo, televidentes. Un Independiente Medellín que tiene un plus, que cuando el equipo a veces no tiene consistencia, este jugador marca la diferencia porque es un jugador sencillo. Yo no sé por qué en Argentina no lo han mirado. Aquí se llevaron Armani, allá tapó, ahora es arquero de selección. Se han llevado jugadores, pero este jugador con tantos goles, con tanta capacidad que ha mostrado, merecería de alguna forma ser visto. Medellín, en ese ida y vuelta, mostró la diferencia por este goleador. Sí, señor, y siempre bienvenido. Primero esta, aquí empezó una falta. Y esta jugada, ojo, porque era una falta de goma, y aquí deriva este mano a mano, y yo le decía, la mano de David González. Ahí es mano, claro, después tenía posibilidades y todo, pero la pelota la manda afuera. Yo le decía que siempre es bienvenido a esta, que es su casa. Lo mejor de la fecha, el señor Camilo Sixto Vaquero. Camilo, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Gracias. Un abrazo cordial, Daniel, para el profe, para Juan Felipe. Mire, antes de lo táctico y técnico del Medellín, ¿sabe qué me ha gustado? Volvieron a abrazarse los Ricaute, los Cano, ¿sí? Sí. Los González, porque eso estaba ya medio debido. Si es la mano de Bobadilla, bienvenido. Y que ya el hincha del Medellín comienza a mirar de otra manera al equipo y no suelta la cantidad de píntetos que a veces lanzan en el estadio. Un abrazo, qué bueno por la victoria. En el segundo tiempo veíamos a Caballito, a Diego Arias, afuera, del Independiente Medellín. Y esta muy justa, yo decía, fuera del lugar tecnológico, Juan, usted sabe que yo utilicé mucho ese término. Ante la duda deje seguir, la definición es enorme. Como yo siempre le he dicho, fue por ciento por centímetros. Desde que lo conozco tiene gafas el profesor Peláez. Y lo conozco cuando estaba, dirigía y tal. Pero inmediatamente Camilo no me deja mentir, estábamos en maquillaje viéndola y en la jugada rápida dijo, fuera del lugar. Fuera del lugar, que creo que sí. Sí, sí, está, tenía el pie adelantado, pero una jugada sí, en serio, insistió, muy justa. Es del bar, es del bar. Es tecnológico, con bar no hubiera pasado el resultado, pero no hay bar. Y ya después el gesto de Cano, que amaga con rematar, eso hace que el arquero se juegue y ya después le queda el arco a su disposición. Claro, y después palo y hacia adentro. Vamos a enumerar lo mejor de la fecha para que nos acompañe. Vamos hasta las 11 y 30 de la noche. Con el resumen de la fecha 16, está apasionante nuestro fútbol colombiano. Iba a insistir el Cúcuta Deportivo, con esta, vendría el cabezazo, esta creo que es la de Javier López. Centro de Goma Hernández. López que ataca la pelota y se va ancho el balón. Javier López que había estado bien en defensa, al final pues con el 3-0 no se podía destacar. La fase defensiva del Cúcuta, que terminaba perdiendo un partido que en el primer tiempo creo que lo hubiera podido sacar de otra manera, pero fue clave el ingreso de este hombre, Einer Quiñones, que yo me pregunté varias veces en la transmisión, ¿por qué era suplente? Miren, acá encuentra Cano en una baldosa, simplemente le corre la pelota a Javier López y define con zurda para el gol de Independiente Medellín. Lo que conocí a través del Departamento Médico de Medellín es que lo tienen entre algodones por un problema muscular a Quiñones. Se están llevando poco a poco. O sea, no está para 90. Sí, no está para 90. Porque yo le pregunté a Arley Cardona de la transmisión y me dijo que estaba 10 puntos, que estaba impecable, porque se me hace muy raro, o sea, es imposible, claro. Y encima lo ponen el intermedio a Illa Profec, eso quiere decir como que no quedó conforme con los extremos en el primer tiempo. Sí, pero es el jugador que desequilibra. Obviamente ya cuando entra Quiñones hay un partido abierto, no hay tanta marga, hay mucho espacio, y él tiene mucho tiempo, tiene mucha paciencia, y la tuvo que tener Cano para esperar y no caer en el fuera de lugar. Ahora, Profe, Cúcuta no comete un error. Cúcuta estaba haciendo un partido, sobre todo en el primer tiempo, recogido y saliendo en transiciones, que no me parece el partido que le convenía al visitante, porque es el que está mejor en la tabla de posiciones, es el que está jugando en casa ajena, y en el primer tiempo le hizo muchísimo daño a Medellín, que le costaba penetrarlo cuando estaban sus líneas compactas en los últimos metros. Usted dice que es un equipo que se había defendido mejor en la ciudad de Medellín, siendo visitante y estando bien en la tabla de posiciones. Exacto. Sí, porque al final, Profe, Alfredo tiene un rival que, está bien, si digamos un empate, ah, que sumó uno, sí, pero el rival no te suma tres, y ahora independiente de Medellín se mete en la pelea, está ahí. Y si te pones golpe a golpe con el Medellín, Medellín tiene a Cano. Claro, claro, y si atacaste el primer tiempo y no lograste la victoria, al segundo tiempo tenés que tener más recaudo, tenés que ser más precavido defensivamente. Y esto también, de paso, le sirve a Didier Moreno para que sea juiciosito en la franja que le corresponde de trabajo. Cuando ya tenés a Ricaute y a Quiñones, que son jugadores que te salen a buscar la posibilidad con Cano, hay que ser juiciosos en la marca de las zonas volantes, que es un dolosito. A él siempre le ha gustado soltarse, y ahora que tiene a Regui le gusta más. Claro, porque a Regui lo respalda, pero hoy estuvieron aplicados, me parece que fue correcto el partido de los dos. Ese 4-2 lo hizo muy bien independiente de Medellín. Medellín tenía que entrar en la locura, Medellín tenía que entrar en el vértigo, a Medellín no le servía nada distinto a ganar el partido. Exactamente, bueno, al final el árbitro dijo no más, ya vamos a ir más adelante con más de este juego. Ganó independiente de Medellín 3-0 al Cúcuta Deportivo. Vamos al Atanasio, sí, en vivo está Arley Cardona con la figura joven, otra vez usted acá. Hola, Daniel, muy buenas noches. Bueno, terminó el duelo Cúcuta visitando al Medellín 3-0, la gran figura, Germán Ezequiel Cano, otra vez apareció el goleador, recibe la placa, ya perdí la cuenta, le digo con toda sinceridad, perdí la cuenta de la cantidad de placas que le hemos dado acá en lo mejor de la fecha de WinSport. ¿Cómo le va, Germán? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. La verdad que un triunfo muy importante para que este equipo siga adelante con lo que queremos que es poder entrar a los ocho y la verdad que hoy teníamos que ganar y lo hicimos con un buen fútbol. 33 goles en el año, 163 en su carrera. Está volando con el Medellín, 126 con el equipo rojo. Siempre digo lo mismo, que trato de ayudar al equipo y obviamente feliz porque el equipo gana. Eso para mí es muy importante y la verdad que hoy teníamos que hacerlo así, ganar para seguir peleando por entrar a un grupo de los ocho. Está la ilusión viva, latente. Sí, sí, vamos a pelear hasta lo último. Sabemos que tenemos cuatro finales más que si nosotros salimos convencidos a buscar el resultado, el marcador, lo podemos conseguir porque tenemos grandes jugadores. Es cuestión de convencerse cada uno y sacarlo mejor de sí en estas cuatro finales que nos quedan. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? No, entramos más decididos, tratando de agarrar un poco más el balón, tener la posesión sobre todo en la mitad de la cancha y poder contragolpear. La verdad que el Chirra y Deiner entraron muy bien y eso fue lo que por momentos generamos en la parte de arriba. Otra pelota más para Lorenzo. Disfrútelo y me alegra saludar. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande para todos. Muy bien, gracias el goleador del campeonato. 12 tantos en el campeonato, 33 en el año. La verdad es que los números son enormes para Germán Ezequiel Cano, el goleador del Deportivo Independiente Medellín.